Y ahora Raiden Mola subirá este clip. Dark, si fueras a contratar a un clipero, ¿a qué clipero sería Wii? Zapo perro. A contratar. Hay algunos, mira. Hay algunos que tienen muchísimo potencial. Por ejemplo, Fox. El que hizo... El de los trucazos. Ese tío es increíble. Vale. Es clips del Belze Team, no es clipero mío. Pero este tío es increíble. Luego el Dark Reclips y Edits. Cuando ha editado alguna cosa. Pues lo ha hecho God. Vale. El de... La mentira de Paula caerá. Está bastante gracioso. O creo que él también subió lo de la gallina. La gallina y el gorila o algo así. La decisión más difícil. Este vídeo es un cague de risa. Este vídeo... Este vídeo es un puto cague de risa. De hecho... Es un mítico vídeo que dije esto. Ojalá lo subiéramos algún día al secundario. Pero bueno, fue más rápido él. Ese vídeo es buenísimo. Yo creo que es muy bueno que han hecho. Lo hizo el putísimo McLovin Mola. Pero bueno, que mañana la final de Minecraft Extremo... ¿Qué es lo importante? Lo demás me suba la polla. ¡Viva Minecraft! Lo tiraron, lo tiraron. ¡Viva Minecraft! Pero bueno, que mañana la final de Minecraft Extremo... Vale. El consultorio de este. Este vídeo. Joder. Este vídeo. Puto McLovin. Yo te condeno. Tiene un clip de hace 24 segundos en McLovin. Me cago en Dios. McLovin. Yo te condeno, McLovin. Igual no es tanto McLovin, sino la comunidad de gente que ve a McLovin. Porque leo los comentarios y los comentarios en los vídeos de McLovin son los putísimos más rancios y llenos de hate contra mí. No sé qué clase de comunidad está creando ese tío. Y el de... Ah, el de Raiden. El de los dubs de Raiden. Ese es una barbaridad. Ahí sí que me enfadé. Porque yo dije que quería hacer vídeo de la Japan Weekend. Como hago siempre. Siempre que voy a un evento hago vídeo. Y el puto Raiden mola fue más rápido. Subió vídeo antes de que lo subiéramos nosotros al secundario. Ahí sí que... Sí que me enfadé un poco. Y aparte le metió una edición muchísimo mejor que la que íbamos a meter nosotros. Ahí sí, sí que me... Y nunca lo hiciste. Sí está. ¿Ves? Nos opacó. Nos opacó. Sí está. Sí está subido, tío. El incidente de los pelos es God. Bueno, ese es un poco extraño. Así que... ¿Cómo, cómo, cómo? Me hendiste humo con ese. Me dijiste que era un nivel loquísimo. Y el nivel era un efecto automático en los dubs. Confirmo. Bueno, yo no lo sé hacer, Engie. ¿Tú sabes hacer eso? A mí me pareció que era un nivel loquísimo. Pero yo el... El efecto automático ese no lo sé hacer. A mí todo lo que yo no sepa hacer es loquísimo para mí. O sea, te jode que hagan mejor tu trabajo que tú. Sí, nez, barra baja, ml. Sí me jode que hagan mejor mi trabajo que yo. No te jodería a ti, pedazo de burro. No te jodería estar haciendo tu trabajo y que de repente spawnease un pequeño lagartillo a hacer lo mismo que tú, mejor, pedazo de alcornoque. Es que me cago en Dios. Algunos sois más densos que el putísimo Mercurio, tío. Madre mía. O sea, algunos os tocan el brazo y queda el dedo ahí, metido. Luego no se puede sacar. En plan, estáis ahí todos condensados. Joder. Pero qué insultos más nerdy. Me gustan los insultos nerdy. De hecho, voy a intentar utilizar insultos nerdy a partir de ahora. Porque si dices insultos muy graves, luego te dicen que tardiste. Ostras, ese no lo sé cuál es.